Si quieres aprender cómo usar una VPN para jugar al Clash Royale, quédate en este video. Lo primero que debemos hacer es escoger qué VPN vamos a utilizar. En este canal te recomendamos usar TunnelBear, una VPN que te da 12 GB para conectarte desde cualquier parte del mundo de forma gratuita. Una vez hayamos descargado la aplicación, debemos ingresar a ella. En este punto tendremos que crearnos una cuenta o iniciar sesión para poder acceder. Luego de haber accedido, debemos escoger desde qué parte del mundo queremos conectarnos. Una vez escogido, la aplicación procederá a conectar la VPN. Ya conectada la VPN, podemos salir de la aplicación y dirigirnos al juego que queremos jugar. Una vez dentro del juego y gracias a la VPN, tendremos una conexión rápida, privada y estable. Si el video te ha servido, no olvides dejar tu like y nos vemos en la próxima.